La pugilista veracruzana Litsy Vázquez regresa al RIN para tener su cuarta pelea como profesional. Este 25 de noviembre enfrentará a Valeria Ríos en Tuxla Gutiérrez, Chiapas. La pugil veracruzana tuvo dos combates profesionales y en el segundo, aunque ganó, salió lesionada ante la irlandesa, lo que la mantuvo fuera de actividades durante un año. Regresó al RIN en marzo pasado y ahora está lista para su cuarto combate en el profesionalismo. Vázquez espera un buen resultado y mantenerse invicta. La pugilista y pues bueno, para esta pelea me siento muy fuerte, me siento muy bien preparada justamente. Esta sería ya mi cuarta pelea como vencedora profesional y pues bueno, estoy invicta, esperemos mantener el invicto. Tres peleas profesionales, dos ganadas por local y una conexión mayoritaria. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.